Música Siempre armado y bien mostrado Con la pistola sola ruta Me canso nunca solo a su cuarenta Por la duena sea bueno Y por la cancha Me colaba en el demonio de estas bañas Juan Ignacio Recian un trate junto a los baños Rebocazo sin descanso Transitante por todos los boulevards En un carro, en un ferrano En un barrio y en un camarón Siempre arriba con colores A mi coño y te adoro Con mis compadres del alma Con el tesorito Con los pocos conocen Desde que yo estaba morro A mi hermano Yo también lo amante No corrimos los dos con la misma suerte Y mi vida fue Y mi padre que es Juanito Esparragosa Y mi padre que es Juanito Esparragosa Ya no estaré con un trate Pero no hay mucha gente que de voladas se acción Extrañaré mucho las encerranas Y todita aquella gente que cuidaba mi corpona Importante que llegaste que pensamientos brillantes Siempre al tanto como no hace un hombre grande Siempre firme igual que hierro Igualito una persona Que navega en todo lo azul de los cielos A mi siempre fue mi clave Ya no soy era por clave En Excelente ni tampoco en Generales Juan Ignacio el Morenito Fue Juanita Palmarino Fue mi compa y fue una vida muy querido Candelaria fue la Virgen Que me llevo hasta la gloria Cuando pase de este mundo a ser inforio Padre mío ahí te encargo a mis cachorros Cuídalo como a mi vida que fueron mi gran tesoro ¡Muchas gracias! ¡Gracias!